Las partes fundamentales para luego localizar los golpes van a ser primero el centro del parche, justamente aquí, centro del parche del centro hacia la zona de arriba, en el centro el cuarto superior y desde el centro hacia abajo, en el centro el cuarto inferior nos quedan dos más, la zona del labio que es una zona que sobresale todo alrededor que se llama así porque sobresale un poquito, como el labio sobresale un poquito y luego la zona del alinde que es como un centímetro hacia dentro del tambor en todo su diámetro, todo su diámetro que es la zona del alinde en esos puntos van a sonar diferentes tipos de golpes como todas las escuelas rítmicas vamos a utilizar onomatopeyas para describir los sonidos que salen del tambor el sonido DUM se localiza justamente entre el centro y el cuarto superior en esta franja es un sonido que envuelve el sonido TAC se localiza en la zona del alinde, en el extremo del tambor y es un sonido agudo bien, la combinación de esos dos sonidos va a ser la que va a producir toda la rítmica del tambor vamos a ver